Música Paso sus días en las mesas del salón Manejando las cartas, la vida se ganó Con cinco hijos, van a dar de comer En lo que veo muy claro No se podía perder Aquellas noches jugando sin parar Hoy me haces casi ganar Y otra no se acastrar Hora tras hora, reparte otra vez Se acabó la jornada Llego el amanecer Nadie supo cantar contigo Sin pistola es pleno bandido Que se cruza con tu mirada Se fue sin nada Tú, 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 tú que a mí no me la juegas tú, 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 que mi amor me la juegas que no hay ni las estrellas tú, 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 que mi amor me la juegas tú, 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 que mi amor me la juegas me lo dijo mi amor la abuela, la abuela, que bien la conocía le dijo toda ella, buscando otra vida peinándose el bigote, él la contestó tranquila, bonita, tranquila, siempre ganó pasaron los sueños y el abuelo se murió qué pedazo artista, qué pedazo de cabrón con sus manos la Madrid se enamoró y cuando ya no estaba el juego se acabó tú, 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 que mi abuelo era un tabú que a mí no me la juegas tú, 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 que mi abuelo era un tabú me lo dijo mi abuelo tú, 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 que mi abuelo era un tabú que a mí no me la juegas tú, 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 que mi abuelo era un tabú que no hay niña, te esperas tú, 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 que mi abuelo era un tabú que a mí no me la juegas tú, 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 que mi abuelo era un tabú me lo dijo mi abuelo tú, 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 tú ¡Gracias por ver!